Me duele tu nombre, lo nuevo de Canocura, aquí en el Estadio del Centro. Me duele tu nombre, mi amor. Esto se graba al 24 en la Plaza de la Música. Me duele tu nombre y cada vez que me duele lo grito y ya no sé a dónde. Debo esconderme para no sentirlo. Me duele tu nombre y cada vez que me duele lo grito y ya no sé a dónde. Son terribles madrugadas las que pasé sin voz y tu foto aquí en mi almohada. Me duele una luz en mi ventana y sé que amaneció pero sí que está presente siempre. Y no digas que se te hizo tardar que te tienes que... Comienza a rodar la pelota, comienza a disputársela. Pablo Urigaray juega hacia adelante buscándolo a Gustavo Quintana sobre la última línea. Gustavo Maniobre juega con Valverde al centro del área para Izaguirre. ¡El cabezazo! ¡El cabezazo arriba! ¡El cabezazo goleador de Izaguirre! Sobre la última línea, Gustavo Maniobre juega con Valverde al centro del área para Izaguirre. ¡El cabezazo! Desde el fondo saldrá el 25 de mayo por intermedio de Merlo. Bochazo largo buscando arriba a Ángelo Izaguirre. Lo cargaba de atrás. ¡Ay, penal! ¡Ay, penal! ¡Ay, penal! Para el 25 de mayo. Lo empujó de atrás Matías Costa Pizani al 9. Por intermedio de Merlo. Bochazo largo buscando arriba a Ángelo Izaguirre. Lo cargaba de atrás. ¡Ay, penal! ¡Ay, penal! ¡Ay, penal! Para el 25 de mayo. Toma carrera Valverde agazapado del arco. ¡Va Valverde! ¡Gol! 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 ¡El 25 de mayo! Toma carrera Valverde agazapado del arco. ¡Va Valverde agazapado del arco. ¡Gol! ¡Gol! Busca de arriba el celeste. El descuento. El centro que viene al área. Golpe de cabeza le queda a Orozco. No le pudo dar. Tampoco Soler la metió al área. Y está el de Bascuncelo. ¡Rebote y está! ¡Gol! ¡Gol! ¡Correa! ¡Gol! Ahora sí, tampoco. Que siga, dice Carranza. Se va hasta el fondo Solera. ¡Ay, falta de Calderón! Y la roja arriba del árbitro Carranza. La roja arriba del árbitro Carranza sobre Calderón. Acusa un codazo. Y se le complica a Carranza el juego. Se le complica a Carranza el juego. Busca con pelota detenida. El cultural es el centro que viene de Garina al área. Busca arriba a Orozco. La peinó para Correa. ¡Y está! ¡Gol! ¡En contra! ¡Gol! 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 Complicó la salida de Gaudina. Y en tiempo cumplido, en tiempo de descuento. A otra detenida el cultural es el centro que viene de Garina al área. Busca arriba a Orozco. La peinó para Correa. ¡Y está! ¡Gol en contra! ¡Gol! Puede ser la última de esta primera final. El próximo domingo se vuelven a cruzar en la bandeja del centro que viene de Cerezole. ¡Gol! 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 Cultural del Campillo 2. Y se cierra la primera final. Se cierran los primeros 90. Se acabó el primer capítulo de la finalísima de la Liga Roca. Y lo acaba de ganar 25 de mayo con 10. Y sobre el final, en un partidazo. El 25 de mayo venció al cultural de Campillo por 3 a 2. ¡Gol! 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 Gracias por ver el video.